Yo soy la doctora Ángeles Rodríguez, es infectóloga, epidemióloga, internista, trabajo aquí en el Centro Latinoamericano de Enfermedades de Transmisión Sexual y también hago consultoría en el Hospital del Maestro y estoy aquí para hablarles y orientarles acerca de la enfermedad de hígado debido a la hepatitis C. Primero que nada vamos a hablar de la cirrosis, que es la cirrosis. La cirrosis es el estadio más avanzado de la enfermedad hepática, debido a una infección o una inflamación constante que puede ser causada por una infección como podría ser la hepatitis B, la hepatitis C y otras hepatitis virales y otras condiciones como es el hígado graso, como son las toxicidades por el uso de alcohol o el uso de medicamentos o condiciones genéticas. La cirrosis básicamente es una sustitución del tejido normal del hígado por un tejido de fibrosis que va achicando el tamaño del hígado y a la vez va obstruyendo la filtración que produce el hígado de las toxinas del cuerpo, que es su función principal, aparte del metabolismo de las azúcares y otras funciones del órgano y es impedida por esa sustitución de las células hepáticas por este tejido de cicatriz, por esta fibrosis. Eso a su vez va creando que se acumule para atrás la sangre al no filtrar adecuadamente, se crean lo que se llama varices esofágicas, que trae como consecuencia el sangrado gastrointestinal, vómitos y excreción de sangre, baja en plaquetas, retención de líquidos y una serie de otros síntomas que demuestran que el paciente tiene enfermedad avanzada de hígado, lo que requeriría un trasplante de hígado del órgano para poder el paciente volver a recuperar la función normal del hígado. Hoy en día, la causa principal de cirrosis y de trasplante de hígado está asociada a la infección por hepatitis C. La hepatitis C, que es una infección producida por el virus de la hepatitis C, es altamente prevalente porque la hepatitis A y la B están siendo prevenidas por vacuna desde hace más de 20 años en Puerto Rico. Por lo tanto, es poco frecuente encontrar casos de hepatitis A o B en los jóvenes. Pero la hepatitis C, que se transmite casi exclusivamente por sangre, está asociada a una serie de actividades de riesgo en las personas jóvenes, ya que no existe vacuna para ellas. Y en los adultos, por encima, los que nacieron del 49 al 65, pues pueden tener la infección sin saberlo, ya que mayormente en sus estadios iniciales, la hepatitis C es asintomática. Cuando la persona lleva varios años infectada, pues la inflamación constante del hígado puede llevar a que el paciente desarrolle cirrosis. Un 25% de los pacientes infectados con hepatitis C terminan en cirrosis. Cuando la persona tiene cirrosis, la cirrosis tiene tres estadios. En el estadio inicial, la persona no va a tener muchos síntomas. Los síntomas de la hepatitis que la persona no descubre que los tiene hasta que se trata y se empieza a sentir mejor. Puede ser cansancio, falta de energía, puede tener picor en el cuerpo. Puede en algunos casos, aunque es poco frecuente, tener la piel amarillenta, que eso se llama entericia. La persona también puede desarrollar malestar sin consumo de alcohol o cuando come comida grasosa, ya que el hígado no está funcionando adecuadamente. Pero en estadios tempranos son síntomas no específicos. Ya cuando el paciente desarrolla el estadio más avanzado, pues ya el paciente puede desarrollar aumento del radio del abdomen, ya que se empieza a acumular agua porque se empiezan a perder las proteínas a través del riñón, que son la forma en que el cuerpo retiene el líquido a través de la presencia de proteínas. Le pueden bajar las plaquetas, lo que puede provocar sangrado tanto intestinales como si se cortan o tienen algún tipo de lesión. Pueden desarrollar ictericia, ponerse amarillo, la piel y los ojos. Pueden desarrollar coluria, que es un color como Coca-Cola en la orina por la presencia de bilirrubina y de otros productos de excreción que se supone que el hígado filtre hacia el intestino y al no estar funcionando adecuadamente, pues se mantienen dentro del cuerpo y se excretan en la orina. El paciente puede desarrollar también cáncer de hígado, que es la manifestación más severa y terminal de la hepatitis C crónica y luego de la cirrosis. Y en este caso, la única alternativa que tiene el paciente es un trasplante, lo cual no solamente es costoso, sino que no es fácil conseguir un órgano compatible y la persona tiene que estar en medicamentos inmunosupresores por el resto de su vida. Bueno, la cirrosis es una sustitución del hepatocito de la célula del hígado por tejido de cicatriz, por fibrosis. En algunos casos, luego de haber sido tratado, y si los estadios son tempranos, si la persona ya no tiene cirrosis terminal, pues puede con tratamiento mejorar un poco la histología, pero el tratamiento no le devuelve al paciente un hígado normal. El paciente va a permanecer con afectación del hígado y si tiene unas condiciones adicionales, como pudiera ser hígado graso o el consumo de alcohol, pues puede adelantar y progresar a otros estadios de cirrosis. Todo va a depender también, volvemos, de las fases. Las fases de la cirrosis son Child P.O.A., B y C, dependiendo de cuán, y cada una de ellas son más severas, de cuán adelantado esté el proceso, pues es el tratamiento. Si la persona tiene Child P.O.A., pues usualmente no necesita ningún tipo de tratamiento, si no tiene plaquetas bajitas, no está reteniendo líquidos. Ya cuando está reteniendo líquido, cuando ya el paciente tiene las plaquetas bajitas, pues entonces una de las cosas que ocurre es que retiene amonía y se puede desarrollar una encefalopatía. El paciente puede confundirse y tener problemas de comportamiento a consecuencia de eso, pues entonces se dan medicamentos para que excrete esa amonía en la orina. Se le da tratamiento de plaquetas si las plaquetas están demasiado bajitas y corre el riesgo de tener sangrados espontáneos. Si no, no. Si las plaquetas no están en niveles críticos, no se recomienda el trasplante de plaquetas porque las plaquetas se deterioran y se pierden. O sea, realmente, y hay muchos efectos adversos de los productos de sangre que pueden traerle problemas adicionales al paciente. Así que eso se evita. Así que, como le digo, cada uno de los estadios va a tener unos tratamientos que van a estar diseñados por las complicaciones que ya el paciente tenga por su cirrosis. Muchas personas progresan a cáncer de hígado, a hepatoma o cáncer hepatocelular como consecuencia de la infección crónica con la hepatitis, con el virus de la hepatitis C. Pues el cáncer de hígado, como el cáncer de cualquier otro órgano, es cuando las células de nuestro cuerpo se empiezan a deteriorar y a luchar contra su propio cuerpo y desarrollan una serie de cambios que son malignos. De ahí esas células pueden viajar a otro sitio y crear lo que llamamos metástasis. Si eso ocurre, el cáncer ya no es inoperable y ya no habría alternativas de trasplante. Bueno, en estadio temprano, el cáncer de hígado puede producir, volvemos, síntomas similares a los de la cirrosis. Va a presentar ictericia, que es la persona que se pone amarilla. Lo más severo e importante es dolor. La persona con cáncer de hígado puede tener dolor, que en estadios avanzados puede ser intratable aún con los medicamentos más potentes que tenemos en narcóticos. El tratamiento de la hepatitis C hoy en día es sumamente excitante porque si bien la hepatitis es una, la hepatitis C es una enfermedad que ha sido nombrada recientemente, en 1989 fue que finalmente se pudo identificar el virus y ponerle nombre como el virus de la hepatitis C. no tenía tratamiento y los tratamientos iniciales tenían muy poca respuesta y muchísimos efectos adversos, que eran el interferón y la ribavirina. Hoy en día tenemos los antivirales de acción directa o DAAs, de los cuales hay varios, que algunos tratan unos genotipos específicos del virus de la hepatitis, otros tratan todos los genotipos. El virus de la hepatitis tiene seis genotipos y varios subtipos y cada uno de ellos responde de una manera distinta a los medicamentos, pero los medicamentos pan genotípicos, o sea que tratan todos los genotipos, hoy en día son de una eficacia por encima del 90% y curativos. La persona que es tratada con estos medicamentos se puede olvidar de la hepatitis una vez obtiene la respuesta antiviral sostenida no detectable y si bien el paciente adviene a tratamiento ya con enfermedad avanzada, pues no va a tener un hígado normal, sí puede revertir alguno de los cambios histológicos y tener una mejor calidad de vida y un mejor pronóstico para su futuro. La mayoría de los casos de hepatitis C no van a tener ningún tipo de síntoma fuera de algún cansancio o quizás picor en el cuerpo que algunos pacientes presentan, pero en términos generales la hepatitis C es una enfermedad silente que solamente desarrolla síntomas cuando ya tiene enfermedad avanzada. En el caso de la hepatitis C, en cualquiera de sus estadios, si es tratada con los antivirales de acción directa nuevo, el pronóstico es que más de un 90% se va a curar. El pronóstico es muy bueno y los medicamentos son de poco uso, o sea, el tratamiento es de 8 a 12 semanas de tratamiento y una vez responden, el paciente va a obtener una mejor calidad de vida y un mejor pronóstico de posibles complicaciones. En el caso de la cirrosis, dependiendo de cuán avanzada esté la condición, pues también el pronóstico si la enfermedad es tomada a tiempo, si la infección se trata y el paciente responde, si no comete disparates, si no tiene otras condiciones hepáticas que puedan complicar el cuadro, pues también tiene un buen pronóstico. Ya en condición avanzada, pues lo que el paciente puede aspirar es a un trasplante de hígado y ya eso pues trae de por sí sus propias complicaciones, los tratamientos para evitar el rechazo y para mantener al paciente estable, pues tiene cada uno su propio perfil de efectos adversos y de seguridad. Y en el caso del cáncer de hígado, si está limitado a algún área que sea operable, pues se puede extirpar el óvulo o el pedazo donde esté el cáncer y darle quimioterapia al paciente y tratamiento para su infección y tiene un pronóstico reservado. Pero bueno, si está en un sitio inoperable o si ya ha producido metástasis, pues el pronóstico es mucho más reservado. Bueno, yo creo que todas, y son las recomendaciones del CDC, toda persona que haya nacido del año 1949 al 1965 debe por lo menos una vez en su vida tener la prueba de la hepatitis hecha para verificar porque en nuestros tiempos, me incluyo, yo soy baby boomer, nos ponían las vacunas con agujas que no eran desechables, las transfusiones de sangre no eran seguras y hay una serie de cosas que eran normales en esa época, no conocíamos el virus de la hepatitis, por lo tanto no la podíamos prevenir y podemos tener una infección no diagnosticada de hepatitis C. Teniendo hoy en día medicamentos tan activos, con tan buen perfil de seguridad y de tolerancia y que son curativos, es muy importante que se le detecte la condición a las personas antes de que caigan con enfermedad avanzada. Y aquellas personas que están en conductas de riesgo, como puede ser el uso de drogas endovenosas ilegales, como puede ser el uso de tatuajes en lugares no regulados, como también puede ser las perforaciones también en lugares no regulados, donde no se siguen las medidas adecuadas de asepsia. El uso de cocaína a un intragasal también está asociado a el desarrollo de hepatitis C. Pues estas personas deben hacerse la prueba a tiempo, pedirle a sus médicos que le hagan la prueba y una vez sepan su estatus, su cero prevalencia, pues acceder a lugares de tratamiento. En Puerto Rico hay muchos lugares donde están ofreciéndose el tratamiento. Las ocho clínicas del departamento donde se atienden pacientes de enfermedad de transmisión sexual tienen tratamiento. Hay muchas organizaciones de base comunitaria que ofrecen tratamiento. Los gastroenterólogos y muchos infectólogos también pueden prescribir los medicamentos. No hay excusa para que la persona hoy en día está cubierta por la reforma, para que las personas no accedan a tratamiento y traten de proteger su salud. ¡Suscríbete al canal!